El partido gobernante de Birmania admite su derrota en las elecciones en las que la formación de Aung San Suu Kyi aparece como la gran favorita. El partido de la Premio Nobel de la Paz asegura que ha acaparado el 80% de los votos. Pese a que la comisión electoral está retardando el anuncio de los resultados oficiales, los partidarios de la Liga Nacional para la Democracia se sienten optimistas. Estoy deseando que anuncien los resultados. No he podido dormir esta noche, al igual que mis amigos. No cesamos de mirar Facebook a la espera de que actualicen los resultados, comenta esta residente de Rangún. Estas elecciones son históricas, puesto que pese a que la Junta Militar, que ha gobernado durante décadas, fue disuelta en 2011, más de un cuarto de los parlamentarios son militares. Los exgenerales han prometido respetar el resultado de las urnas, aunque los signos de crispación son múltiples, como el hecho de haberse anulado el voto en las regiones donde existen conflictos armados.